La siguiente canción no necesita introducción Hasta rimó, eh Sabor a mí ¿Se la saben? Sí Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Batalear con abrazarte y conversar Tantas vidas yo te di Fuerza, tienta, sabor a mí No prefiero ser tu dueño No soy nada, yo no tengo bandida De mi vida Solo bueno Tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Que nos salga como a mí En abogida Sabor a mí Se la saben Con ganas Cantemos con ganas No prefiero ser tu dueño No prefiero ser tu dueño No soy nada, yo no tengo bandida De mi vida De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Que vaya tan como a mí En abogida Ya que Que bonito Sabor a mí Muchas gracias Esto fue Sabor a mí